Me dirás que ahora el teléfono es como una maldición Él está siempre alerta para escuchar tu conversación Que te sigue los pasos a donde vayas Que no te cree ni una sola palabra de lo que digas De lo que digas Me dirás que ahora hay una alerta roja en tu corazón Que él es un gato sin prisa siempre a la espera de su rato Que por las noches te pone a prueba A ver si ardes igual que madera ¿Cómo lo haces contigo? Hasta quedar sin aliento ¿Cómo tú darás un paso al fuego? Si no encontrarás mi cuerpo ¿Cómo lo haces contigo? En la mitad del silencio Pero nunca se lo digas Te encadenarás un lecho ¿Y qué haré si no te tengo Compartiendo este secreto? Me dirás que ahora hay una alerta roja en tu corazón Que él es un gato sin prisa siempre a la espera de su rato Que por las noches te pone a la espera de su rato Y por las noches te pone a prueba ¿Qué haré si no te tengo Compartiendo este secreto? ¿Cómo lo haces contigo? ¿Cómo lo haces contigo? ¿Cómo lo haces contigo? En la mitad del silencio Y este secreto vivimos Llevando nuestras almas Del cielo hasta el infierno ¿Cómo lo haces contigo? En la mitad del silencio Y ahora él Te sigue en los pasos Anda siempre alerta ¿Cómo imaginándose? ¿Cómo lo haces contigo? Oye Y en esta aventura arriesgamos Todo ¿Cómo lo haces contigo? ¿Cómo lo haces contigo? En la mitad del silencio En la mitad del silencio Te la pasas conmigo Compartiendo este secreto ¿Cómo lo haces contigo? Oh sí En la mitad del silencio Y él quiere probar A ver si prendes como madera A ver si ardes como madera Todo lo haces contigo Y lo dudo porque tú y yo Siempre somos Originales Ay ¿Cómo lo haces contigo? ¿Cómo lo haces contigo? ¿Cómo lo haces contigo? Nunca lo harás con él ¿Cómo lo haces contigo? Porque yo pongo en tu cuerpo Mira alma y ansias de mujer ¿Cómo lo haces contigo? Y es por eso que te pido Guarda bien el secreto ¿Cómo lo haces contigo? Pues no sé qué voy a hacer Mañana si no te tengo ¿Cómo lo haces contigo? No le digas a nadie No le digas a nadie lo que haces conmigo No le digas que eres un volcán encendido Que no importe una sola palabra De lo que digan De lo que digan Si yo sé que tu alma me darás en silencio Es por eso que te pido Guarda bien el secreto No le digas, no le digas No le digas nada No le digas, no le digas No le digas, no le digas No le digas nena No le digas, no le digas No le digas, no le digas No le digas mi vida No le digas